¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les presento las noticias más destacadas en este viernes 19 de junio. Diez reos se fugaron de las partolinas de la Policía Nacional Civil en Apopa y luego se trasladaron a una base de comando de salvamento para robar un vehículo y uniformes de la institución. La fuga se registró a eso de las 10 de la noche del pasado jueves, confirmó el director de la Corporación Policial Mauricio Arreaza Chicas. El jefe policial explicó que los reos se colgaron de los barrotes superiores de la celda para doblarlos y escapar por el techo. La ambulancia hurtada fue encontrada en el kilómetro 13 de la carretera troncal del norte. Según un comunicado de comando de salvamento, los fugitivos dejaron atados de pies y manos a los encargados de la base asaltada. La Policía Nacional Civil indicó que los prófugos están armados, pero aseguraron que se realizan investigaciones para encontrarlos. Un accidente de tránsito registrado esta mañana costó la vida de dos miembros de la Policía Nacional Civil. Los agentes fallecidos viajaban en una patrulla que fue impactada por una rastra en el redondel Integración de San Salvador. Las víctimas son el cabo Jaime Alexander Santamaría Quino y la agente Jacqueline Vanessa Cruz Aguilar, informó la Corporación Policial. La Policía Nacional Civil indicó que Jonathan Vladimir Mancía Claros, conductor de la rastra, fue detenido. La institución policial dijo que se realizará una investigación que determinará las circunstancias del hecho. Un hombre identificado como Nelson Amilcar Sandoval, de 50 años de edad, falleció este viernes frente al Hospital Nacional Rosales, en San Salvador. La escena donde ocurrió el deceso fue acordonada y custodiada mientras la Policía Nacional Civil realizaba la inspección pertinente. Según se informó, en el lugar se practicó protocolo de muerte por COVID-19, aunque aún se desconoce la causa del fallecimiento. Sin dar más detalles, la Policía Nacional Civil aseguró que trasladaría el cuerpo a una morgue. Autoridades y médicos hondureños advirtieron que Tegucigalpa, la capital de Honduras, puede convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia en Centroamérica debido al rápido aumento de los casos en la ciudad. El médico hondureño Omar Videa dijo a periodistas que si las autoridades no extreman las medidas de bioseguridad, Tegucigalpa será el nuevo centro del coronavirus en Centroamérica. El departamento de Francisco Morazán, donde está situada la capital hondureña, ha superado esta semana en casos al norte del país, ya que registró 489 nuevos casos, con lo que se elevó a 3.324 los contagios y suman 66 decesos. El titular de la Comisión Permanente de Contingencia, Carlos Cordero, dijo que solo de las personas que viven en la capital hondureña depende si Tegucigalpa se convierte o no en el epicentro. Las autoridades de Honduras anunciaron esta semana el cierre temporal de al menos seis mercados populares para readecuar las medidas de bioseguridad. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto.